Y bueno amigos, ¿cómo están? Yo sí estoy bien y pues bueno, ustedes espero que estén Muy bien en el 2022 y pues sí, pues super noticias otra vez y pues bueno, pues super noticias Y pues sí, pues bueno, vamos a comenzar Ah, se me olvidó que estaban aquí, pues bueno, pues el primer, bueno la primera noticia Pues es obvio, el Brank tontillo, pero bueno, y sí, el 21 de octubre del 2021 El creador anunció algo muy increíble, vamos a ver el video Pues el creador, pues sí, pues puso una bolita en un coche Pero bueno, no, no, no es un cochino mapa, es el mejor mapa de todo el mundo Y pues sí, aquí hay algunas fotitos, pues de qué mejor Pero si notamos bien, ahí hay unas rueditas Y pues ahí hay como algo, miel púrpura que una máquina está agarrando Pero les voy a mostrar el siguiente video que los pone sus funciones ¡Suscríbete al canal! Y pues en la pantalla que les estoy mostrando, pues Barren, bueno el jugador está saltando en las ruedas y si pues me sorprendí, me sorprendí, bravo super, bravo super y eso no es todo porque ustedes me dirán, Brank pero porque no sacan la actualización, cuando la sacarán? La sacarán como el 20 de enero o 30, pues porque pues el creador viajó a pues nueva york y pues si por eso se tardó la actualización de super, pues porque iba a ir a nueva york y pues si lo entendemos, si él va a ir a nueva york pues que lo disfrute y pues si, luego nos traerán la actualización, ya casi las super noticias se van a acabar, pero eso no importa, pues porque Pues si, pues recuerdan que nosotros dijimos que, que iban a sacar, que iban a vender, que iban a comprar en la tienda de la abeja en el final, pues si, lo filtraron el 21 de diciembre del 2021 y si, vamos a poder comprar la cabeza del yeti o el cuerpo de la tortuga y si pues, así nos veríamos con el cuerpo de la tortuga Y bueno, pues el creador está pues haciendo un nuevo juego, no sé si lo esté haciendo, pero yo digo que es un nuevo juego, y si, pues aquí les muestro las imágenes que publicó pues el creador pues de su nuevo juego Y pues si, pues no sé si sea divertido, pero esperemos que sí Nueva máquina en la colmena Ahora aquí están las ruedas Aquí veremos a Pollito detrás del cuerpo de tortuga Aquí está el mapa de, pues ya saben, de la colmena Yo me despido y adiós Adiós, adiós amigos, adiós, adiós Adiós